¿Está bien? ¿Durmió bien anoche? Si usted durmió bien usted descansó su cerebro y si usted descansó su cerebro entonces usted se va a concentrar en el mensaje pero si no durmió bien no quiero oír la gente roncando quiero oír gozo en vez de roncar ¿Amen? Open your Bibles to 2 Chronicles chapter 7 verse 14 y este es un pasaje muy poderoso el segundo versículo que a mí me encanta dice si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces déme decirlo otra vez entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿Usted sabe por qué yo dije entonces dos veces? ¿Por qué? Dice si mi pueblo entonces Dios está diciendo si mi pueblo se humillaren y oraren y invocaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos cuando nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos y nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios entonces Él nos perdonará a nosotros Dios nos dice eso y hace eso con nosotros usted no va a recibir las bendiciones de Dios hasta que usted haga lo que Él dice como humillarse nos humillamos ¿Qué significa humillar? Humillar significa que usted desea a Dios Amén que usted desea a Jehová Dios ¿Desear a otra persona? ¿Aquí nosotros adoramos a Jehová el único Dios el que vive para siempre y para siempre Jehová nunca se vuelve viejo nosotros somos jóvenes Jehová es joven mucha gente dice tú te debes de jubilar tú estás viejo si alguien me dijera eso a mí yo soy joven no 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 no